Terminé de grabar unas salsas farrilleras, ideales para tu carne asada, y todavía le quedó buena cuerda al carbón, por lo que decidí asar unos muslitos de pollo, ahí estaban solillos en el refrigerador, y claro, con sus complementos, y una salsa que seguro te va a encantar. ¡Chécate! Empiezo tostando unos cacahuates en una sartén, hasta conseguir un dorado ligero, solo mueve constantemente, y en el punto deseado, van pa' fuera. Ahí mismo vamos calentando jugo de naranja para rehidratar algunos chiles morita, mientras te pones a pelar unos camotes, con dos piezas de buen tamaño es más que suficiente, y troceamos, cortando también de dos a tres piezas de papas, con todo y piel, eso sí, limpias y desinfectadas. Ambos ingredientes los vamos a envolver en aluminio, solo con un poco de aceite de oliva para ayudar en la cocción. No necesitamos sazonar. Aquí lo que buscamos es que suavicen esto para poder manipular el puré, y en su preparación sazonamos. Como ves, a fuego directo, lo asamos volteando de vez en cuando. Previamente, hacé también una cabeza de dientes de ajo, solo con un toque de aceite y envuelta en aluminio. De hecho, me soro de las preparaciones que hice para las salsas de la carne asada, video que ya puedes ver aquí en Toque y Sazón, que llena el molcajete, agregamos sal de mar y semillas de mostaza, un toque de canela, un par de clavos de olor, pimientas enteras, y machacamos hasta pulverizar. Acuérdate de darle sus vueltas a los costalitos de camote y papa ahí en el asador. Luego, agregamos los cacahuates ligeramente tostados y exprimen la cabeza de ajos. Volviendo a machacar, aquí los cacahuates quedarán algo quebradizos, no en polvo, queremos que se sientan esos tropiezos en el bocado. Pasados los minutos, los moritas ya suavizaron en el jugo de naranja, por lo que los vamos a retirar y los llevamos al molcajete, esto para machacarlos también. Ahí en el jugo, de una vez, vamos aromatizando con tomillo fresco. Ya formada la pastita, exprimimos el jugo de 4 o 5 limones, agregando enseguida blueberries, la cantidad que quieras. Machacamos, agregamos más si gustas, como se te antoje, consiéntete, y le damos con la piedra hasta obtener esta consistencia. Agregando enseguida el jugo de naranja, donde rehidratamos los chiles, y se perfumó con el tomillo fresco, y listo. Solo se mezcla perfectamente. ¡Qué jovole! Esto huele genial, y de sabor garantizado. Ya lo descubrirás. Pues bien, la salsa ya quedó. Hagamos también un complemento de zanahorias baby, a la honey mustard. En una sartén con aceite de oliva, empezamos a suavizar zanahorias baby. Solo mueve de vez en cuando, a que se vayan suavizando. Ya suave la papa y el camote, te das cuenta con el tacto. Solo observa cómo quedaron, en su mero punto. Llevamos ambos ingredientes a un tazón, y que se haga la magia. Para esto, ya estoy asando al calor del carbón unas tiras de tocino, para dorarlas al gusto. Las dejaré algo crunchy. Ahí en el tazón solo agregamos sal de mar, para intensificar los sabores naturales de estos tubérculos asados. Machacamos para formar el puré. No te olvides del tocino, no se te vaya a pasar de más. Ahí estate con un ojo al gato, y otro al garabato. Ya formado el puré, incorporamos queso rallado, a que se vaya fundiendo con la misma temperatura que conserva el puré. Y listo. Por otro lado, vamos troceando las tiras de tocino asado. Y si, adivinaste, esta deliciosura, la llevaremos al puré, para elevarlo a otro nivel. Solo mezclamos, y este manjar, ahí queda. No necesita nada más. Así está perfecto. Se te antojó, ¿verdad? Ya lo disfrutarás cuando lo prepares. Ya algo suave las zanahorias, agregamos un poco de mantequilla, y ron al gusto. O otro licor de tu preferencia. O simple quete, como quieras. Yo estoy utilizando este. Solera. Que como ves, solo seguimos moviendo esporádicamente. Como a los 5 minutos, le agregamos un toque de mostaza y miel de abeja. Cantidad al gusto. Esta combinación será la que le dará el sabor característico. Solo mezclamos muy bien. Puedes hacerlo con mostaza de yon, o mostaza antigua. En caso de que cuentes con ella. Que hoy en día es muy accesible, ¿eh? No hay excusas. Como ves, un poco de tomillo fresco también entró en acción, junto con su sal de mar. Que después de su buena mezclada, las tenemos listas a los 2 o 3 minutos. Así de sencillo. ¡Qué óle! Ya tenemos un complemento parrillero, que seguro te encantará. Para el pollo, como te lo comenté, serán unos muslitos deshuesados, asados de una manera muy sencilla en la parrilla. Si gustas, quítale el excedente de grasa. Estos ya vienen sin piel. Colócalos al gusto, miel de abeja y mostaza. Recuerda que puedes usar mostaza de yon o mostaza antigua. Igual queda genial. Solo mezclamos muy bien este asunto. Que se impregne de la mejor manera. ¡Que ya listos! Les agregamos su sal de mar lo más uniforme posible. Y de este lado es donde los colocaremos en la parrilla. A fuego directo. Eso sí, controlado. No tan intenso. No llevamos prisa. Como te comenté, es el fuego que estoy aprovechando después de la carne asada. No está tan bravo el calor. Está moderado. Está sonando de la misma manera de la otra cara del muslito. Ahora que si quieres pimienta, ajo o algún condimento extra, claro que le puedes poner. Pero con esto es más que suficiente. Y más si lo vas a salsear. Ya cocidos en su punto por un lado, los volteamos para darle su respectiva cocción por el lado restante. Esperando lo necesario. Ahora que si cuentas con un termómetro, procura que la temperatura interna ande entre los 165 Fahrenheit o 74 Celsius. Aunque la renta con la pura vista, te das cuenta. O sea, llegando a lo blanco, muy uniforme y que se desmenuce sin problema. Con eso, y ya, los muslitos asados están más que listos. Ya para disfrutar del banquete, colocamos una porción de puré de papa y camote con queso fundido y tocino asado. Unas zanahorias baby a la honey mustard con piquete. Y arropamos esto con muslitos asados. Esto huele genial. Ya para finalizar, colocamos salsa de blueberry morita. Y listo. Hoy traía ganas de cocinar. Ya había terminado de preparar una carne asada con unas buenas salsas. Y como sobró carbón a buena temperatura, de improvisto salió esta maravilla. No es así como que sea el póster, pero siempre queda un huequito. Y no lo vamos a desahirar. ¡Ay, compre, compa! Yo me dispongo a disfrutar de esta auténtica delicia.